Bienvenidos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es Dina Boluarte. Dina Boluarte no mueve ni un dedo. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Si no, las Fuerzas Armadas, así es, lo tiene como títere esta señora. Por eso que todos los operativos que se hacen, se tienen que consultar a Dina Boluarte y con las Fuerzas Armadas también. No es un trabajo, digamos, solamente de una persona, es de un equipo. Por eso estamos acá nosotros con cólera, estamos pechando acá, realmente, diciéndoles las verdades. No saben lo que ha pasado acá con el presidente Pedro Castillo Terrones. No le respetaron a este señor. Hicieron de la suya con este señor. En diez días prácticamente lo metieron, metieron preso acá en el fundo de Barbadillo. Mientras los culpables como Taro, están libres. Igual que Dina Boluarte también está libre. Igual que Patricia Benavides, igual que todos los que son de la Junta Nacional de Justicia, también de igual forma, no están haciendo su trabajo. Nosotros como pueblo peruano y como prensa alternativa, hemos ajustado a la Junta Nacional de Justicia, que lo suspenda la señora Patricia Benavides, para que sea investigada, porque no tiene su tesis. Sin embargo, no lo han hecho. Y ahora prácticamente cuando el Congreso, el Congreso golpista y dictador, le ha arrebatado prácticamente a la Junta Nacional de Justicia, ahora la Junta Nacional de Justicia está pidiendo que el pueblo le apoye. Después que al pueblo no lo apoyó, esta Junta Nacional de Justicia tenía que apoyarlo al pueblo, que le pedía grito que lo investigue a Patricia Benavides. Y ahora como lo ha desmantelado a la Junta Nacional de Justicia, ahora qué pretende que el pueblo salga a favor. Ese es su problema de usted, señor. Nosotros somos el pueblo, y como pueblo nosotros estamos acá. No tenemos ideología, no tenemos partido político, somos convocados, somos prensa alternativa, no nos casamos con nadie. Somos personas que hablamos claro, no como Nicolás Lugar que dice, hablamos claro, pero ahí no hablan claro. Hablan lo que le conviene nada más. Acá no acá, si hablamos claro y pechamos acá. Somos críticos con este gobierno, porque está haciendo malas cosas. Somos críticos con el Poder Judicial porque no hay justicia. Somos críticos con Defensoría del Pueblo porque no defiende al pueblo. Somos críticos con el Tribunal Constitucional porque no hace su trabajo. Y somos críticos con el Ejecutivo y con esta prensa sucia, porque nunca tomó en cuenta la lucha del pueblo. Por eso estamos acá pidiendo su libertad, su reposición inmediatamente de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Se ha manifestado ya la OEA, la ONU, los organismos internacionales, derechos humanos, 36 países que están con el presidente Castillo. Porque es injustamente. Ha sido recluido este señor. No debía estar acá. Debe estar gobernando hasta el 2026. Y estos sinvergüenzas están haciendo de la suya. Todos están haciendo de la suya. Hay 24 puntos, señores, negativos que ha hecho la señora Dina Boluarte. Y sin embargo, ¿dónde está la justicia? Ahí él lo ha llevado, pero no hay nada, señor. Se pide urgente a Patricia Benavides, al Poder Judicial de la Fiscalía, que lo investigue. Que lo llame las veces que pueda, para que declare. Sin embargo, esta señora no ha declarado. No abre su boca. Cuando no le conviene, no abre su boca. Y abre su boca para que lo involucre a la presa alternativa como... Para eso sí. Por eso cuando esta señora se va para allá, al sur del país, en el sur del país lo echa o lo vota la gente. Porque el sur del país es el Perú, señor. Aitapuno, Arequipa. Por eso se vienen las grandes movilizaciones a partir del 9, señor. Asamblea Popular. 10, 11. Y el 12 se viene el Tahuantisuyo, señor. Todos vamos a estar ahí nosotros pidiendo su cabeza a Dina Boluarte. Y todos estos poderes fácticos que han hecho mucho daño al país. Y siguen haciendo mucho daño al país. Lo quieren criminalizar a los manifestantes. Quieren criminalizar a la presa alternativa. Por eso estamos indignados acá. Y hay compatriotas acá con la bandera negra. Que significa luto por las muertes de nuestros hermanos. También hay otra bandera acá, también negra. Igual hay dos, tres banderitas negras acá y la banderita del Tahuantisuyo. Porque somos verdaderamente peruanos. No somos extranjeros, señor. Por eso estamos indignados acá. Y no solamente hoy día voy a venir acá. Voy a venir muchas veces acá. Acompañarlo a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Y que todavía hay gente que desgraciadamente no despierta. Gente que todavía no sabe lo que está pasando en nuestro país. Y solamente, hacen solamente es trabajar nada más. Pero ni siquiera se toma la molecha de investigar o leer. Para ver lo que está pasando con nuestro país. Las cosas por las nubes con esta señora. No estamos en democracia. Perseguidos los luchadores sociales. Lo quieren desbaratar a la presa alternativa. Lo quieren tomar preso a la presa alternativa. Quieren callarnos. La ley de la mordaza. Nunca nosotros nos van a atemorizar. Siempre vamos a estar de pie luchando nosotros. Por la libertad y reposición de Pedro Castillo. Y eres el presidente de nosotros. Viene a volvarte, no es presidenta. Ya lo han dicho en extranjero. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención. Y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.